Agradezco la invitación del Padre Jorge Dueñas para venir en este día de fiesta a dar algunas cosas de historia de nuestra parroquia, de nuestra comunidad. Cuando yo era niño y él recién ordenado, en algunas veces yo fui su monaguillo. Por allá en Ciudad Hidalgo él estaba, yo era de San Pedro y a veces iba a ayudar a uno de mis párrocos, al Padre Armando, pues él estaba recién ordenado y yo era un niño de unos 6, 7 años, yo creo, 5 años. Se dice que Huacao es más antiguo que Santana, nuestro pueblo, nuestra parroquia aquí, fundada por Chichimecas, en cambio Santana por Tarascos. Voy a hablar del siglo XX. En tiempos de la Revolución hubo aquí en Huacao un jefe de nombre Sacramento Vieira, quien trató de apoderarse de Santana, como no lo hizo, se alió con aquel bandolero chavista Inés Chávez y así quemaron el pueblo y asesinaron a mucha gente. Comenzó cierto antagonismo entre Huacao y Santana. A veces no directamente, pero sí por medio de la intriga entre estas dos comunidades. En 1921, pasando ya la Revolución, el secretario de la Mitra, José Alday Turriaga, nombró vicario fijo para esta comunidad al Padre Fray y de Alfonso Ortega. Por esos años ya se pedía la gracia de celebrar la Eucaristía en el campo. Más de 100 años, con el fin de pedir la lluvia. Por esos años de Revolución también hubo años de sequía. Y dicen los escritos, las cementeras estaban a punto de perderse. El día 14 de julio, se celebraba el jubileo de las 40 horas. En plena persecución religiosa, el vicario general, de acuerdo con lo pedido por el padre provincial, nombró al Padre Fray Daniel Rodríguez como vicario fijo de Huacao, de la parroquia de Cuizeu de la Laguna. Durante ese tiempo, se usaban unas aras pequeñitas para celebrar la Santa Misa. Años después, estas aras son las que ustedes tienen en los altares de sus capillas. En el ara debía caber la hostia, el cáliz y también el copón, pues no podía celebrarse la misa fuera del ara. Los altares tienen un hoyito, ahí se coloca el ara con alguna reliquia. Una piedrita, ustedes observen sus altares, casi nunca se ven porque tienen un mantel, pero ahí están, tiempos de la persecución, se pidieron a las chiquitas y después los padres las fueron llevando a sus comunidades, ahí a sus capillas. Cabe señalar que en este tiempo, la señora María Calderón, viuda de Pérez, de Santa Elena, vistió, sustentó y alojó a muchos sacerdotes durante el tiempo de la persecución. ¿Se acuerdan de esa señora? Los de Santa Elena. El padre Elías Ramírez solicitó permiso para que en la casa de esa señora bien hechora, que ayudó, que escondió a los sacerdotes en tiempo de la persecución, se pudiera celebrar la Santa Misa. Para el 12 de marzo de 1930, toma posesión como vicario fijo, el padre Fray Elías Ramírez, perteneciente a la parroquia de Cuiceo. En 1933 se hizo cargo el padre Daniel Rodríguez, que se encontraba en Santa Ana Maya. El padre Elías Ramírez residía en el rancho del Timbinal, se dice así. Pues tenía miedo a los rojos, así dice el documento, a los agraristas, de ser denunciado por no ser reconocido para ejercer el ministerio. Se escondían y pues celebraban las misas también escondidas. En casa de la señora Pilar Ortizia B. va saliendo la historia. En 1934 los habitantes de los ranchos no iban con gusto a la cabecera por temor al agrarismo. Por tal razón solicitaron permiso para que los padres pudieran celebrar la misa allí en el rancho de Santa Elena. En el salto se bendijo una imagen de Cristo Rey, un altar de cantera, que dedicaron a esa imagen bajo la dirección del padre Fray Elías Ramírez. En julio de 1974 los habitantes decoraron y pusieron un pavimento nuevo a la iglesia y querían que estas mejoras se estrenaran el día 14 de julio. Festividad de nuestro santo patrón. Por enfermedad del padre Ramírez se hizo cargo el padre Fray José Reyes, puros frayles agustinos. Para 1941 estaba nuevamente el padre Daniel Rodríguez, ya de edad avanzada. Para el 27 de marzo de 1942 toma posesión el padre José de Jesús Ortiz, que venía de la vicaría de Cortazar, de aquella parroquia de Yuridia. El 28 de mayo de 1942 se funda y se establece la sección de adoración nocturna aquí en la vicaría, donde era la parroquia, por el padre Fray José de Jesús Ortiz. Un total de 62 adoradores. El presidente fue el señor Dolores Ávila, el secretario Luis Vega, el tesorero Agapito Dendiego, los vocales José Villanueva, Ponciano Pérez e Hilario Gámez. ¿Hay apellidos aquí de esos? ¿Sí habrá apellidos? Sí. En 1944 se enferma el padre José Ortiz y se pide que vaya el padre, que venga el padre Fray Agustín Parra, que estaba residiendo en Pascua. Después de cuatro años se enferma y se le nombra vicario al padre Fray Eduardo Armenta, 1948, tomando posesión el 24 de mayo. Por esos años hubo aquí mucho bandolerismo. Hubo un tiroteo entre estos bandoleros y los vecinos del pueblo. Abril de 1948. Hubo un enfrentamiento aquí en esta tierra. El 23 de septiembre de 1959, se recibió el padre José Olal de Bustos, de manos de Fidel Zámano, de Santa Namaya, la vicaría de Huacao, con todos sus templos, anexos, propiedades, raíces y todo el archivo, los vasos sagrados, los ornamentos y demás muebles. Siendo el primer padre diosesano que llegó a esta vicaría, Jesús González Zayara. El último de los agustinos fue Fray Eduardo Armenta. No estuvo el día de la entrega. Así lo informó el padre José Olalde, 12 de octubre de 1950, con otras parroquias que se entregaron a la diócesis para que la administraran los padres diosesanos. Los padres agustinos tuvieron una propuesta por el entonces señor obispo, el obispo primado de México, Luis María Martínez, pues se fueron para México. Otras parroquias como la que estoy yo, o Andacareo, un año después, también se entregaron a los padres diosesanos. El señor obispo Salvador Martínez Silva escribió, para mejorar el bien espiritual de los fieles de la vicaría fija de Huacao, que no pueden ser atendidos por los religiosos agustinos. Y habiendo ido al cabildo metropolitano, por mandato del señor obispo don Luis María Altamirano se desmembra de la parroquia de Cuitseo, la vicaría fija de Huacao. Decreto que surtió efecto desde el día en que la provincia agustiniana entregó al delegado la vicaría, al padre Olalde. En el mes de octubre de ese mismo año de 1950, otras 13 vicarías fijas habían sido segregadas de las parroquias de Yuriria y Cuitseo del Porvenir, que administraban los reverendos padres agustinos de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Por decreto de don Salvador Martínez Silva, las pertenecientes a Yuriria eran las de Cañada de Caracheo, San Guillermo, El Cimental, Pantoja, San Nicolás, El Sabino, la Magdalena de Arceo, San José Parangueo, Pimícuaro, Victoria de Cortázar y Santiago Marabatío. Las de Santa Anamaya y Huacao, pertenecientes a Cuitseo, por decreto del señor arzobispo don Luis María Altamirano y Múnez, se desmembraron de las parroquias de Yuriria y Cuitseo, las antes dichas vicarías fijas. Por otros decretos, se formaron las parroquias de Santa Anamaya y Huacao con sus mismos límites. Se quedaron otras vicarias pendientes, como la de Piñícuaro y Guandacareo. El 28 de octubre de 1950, entregó la vicaría el padre Jesús González Ayala, primer diosesano, que emprendió las obras de reconstrucción de la iglesia. Y ya se encontraba al borde de las ruinas, una capillita que había. Él supo unir a la comunidad con esfuerzos y se emprendieron las obras de esta iglesia que nos arropa a nosotros. La comunidad suplicaba que no se le cambiara al padre Jesús González. Después viene el padre Adrián Lica, lo han de haber escuchado, a quien no le gustaban mucho las devociones y la gente no lo aceptó tanto, así como tampoco seguir en la construcción de esta iglesia. Cada mes, el día 14, se celebraba una misa en honor a San Buenaventura. La gente pedía a alguien que continuara con las obras de reconstrucción de esta iglesia que había ya proyectado aquel ingeniero famoso, Francisco Lemus, que también fue el ingeniero que construyó el Seminario Diosesano de Morquia. En el Timbinal había el problema de fondo con un medio cacique que fue encargado de la iglesia, organista y diezmero. Allí en el Timbinal se hacían presentaciones, matrimonios, bautismos, se llevaba un archivo independiente. La cúpula aquí se tenía de seis metros, estaba viendo exactamente, se hizo el tambor y faltaba cerrarla. Se hizo el tambor, sí, y faltaba cerrar la cúpula. El 19 de mayo de 1952 se erige la hermandad de la vela perpetua. En 1953, hablamos tres años después de que los agustinos le entregan, continúan las obras de construcción de la iglesia. En 1956 llegó el padre Francisco Aranda, comenzó el proyecto de la decoración de la iglesia. Además, había una deuda de pagar las ventanas, los vitrales esmaltados a fuego a Jorge Ortiz de la ciudad de Zamora. Allá se mandaron a hacer los vitrales. El 29 de agosto llegó el padre Francisco Medina, quien también llegó con deudas que se tenían que pagar. El 28 de marzo de 1960, el prosecretario Joaquín Campos nombró al padre Miguel Jiménez, vicario, cooperador de la parroquia de Santa Mamaya, con residencia en Huacao. Tomó posesión el 2 de abril de ese mismo año. En 1964, el padre Miguel Jiménez tuvo una enfermedad prolongada, imposibilitándole para poder celebrar la Santa Misa. Entonces, se le pidió al padre Eugenio García que viniera los domingos a celebrar la misa. En 1961, la parroquia contaba con 6.250 habitantes. El 17 de noviembre del año siguiente, 1962, se pidió la autorización para que se llevara a cabo la construcción de la torre del templo. Se sugirió que se usaran los órdenes tradicionales para el ornato de las columnas de los tres distintos cuerpos. Con frecuencia venía a Santelén el padre Fray Guadalupe Ayala a visitar a sus familiares. El 2 de julio de 1968, el padre Eugenio García suplicó a las autoridades eclesiásticas que para el mayor bien espiritual de los files de la vicaría de Huacao, perteneciente a la parroquia de Santa Lama, ya se dignara a erigirla como parroquia. 2 de julio, padre Eugenio García, 1968. El día 5 de julio de ese mismo año, el señor asobispo se dirigió al deán y al cabildo de la catedral para que dieran su parecer respecto de la posible nueva parroquia con el territorio que tenía, Huacao como cabecera, Santa Elena o el Cuervo, el Timbina, la Lobera, Piedras Anchas, Españita, el Salto, las Cañas, Portecito de Tránsito, la Ladera o la Luz, Mesa Rica, la Soledad, segregándolas de la parroquia de Santa Anamaya en vista de que todas las comunidades estaban alejadas de la cabecera parroquia, de manera que los files nunca acudían a ella para el arreglo de sus asuntos espirituales, aunque ya estaban atendidos por un vicario cooperador, aunque ese no se sentía con las facultades que los párrocos tenían. El cabildo liderado por el padre Leopoldo Mendoza se honró en comunicar que no había inconveniente para que se erigiera Huacao como parroquia. El 19 de julio de 1968, el señor alzobispo Juan Jotor Don Manuel Martín del Campo con el fin de prohibir a la atención espiritual de los fieles erigió en parroquia la vicaría fija de Huacao. La fecha oficial es el 19 de julio de aquel año 1968. ¿Por qué celebramos el 16 de agosto? Ahorita les digo. Ante esta gran noticia, el secretario de la Mitra Don Joaquín Campos envió un documento al señor cura de Santa Ana Maya Don Eugenio Borcía diciéndole que a él se le comisionaba para que de acuerdo con el vicario económico Padre Miguel Jiménez hiciera una solemnidad especial para dar a conocer la elección en parroquia de la vicaría fija. Fue así que el señor cura Eugenio García el día 16 de agosto de 1968 hace 68 años en una misa concelebrada dio lectura aquí en esta iglesia de manera pública del decreto de elección de la parroquia de Huacao. Después de esa solemnidad se levantó un acta por triplicado firmada por el señor cura el vicario económico de la nueva parroquia en la que constó que se dio lectura públicamente al decreto de elección un ejemplar se guardó en el archivo de la nueva parroquia aquí otro en el archivo de Santa Ana Maya y otro se envió a la secretaría del arzobispado. Ese mismo día de la elección el padre Miguel Jiménez recibió el nombramiento de vicario económico de la nueva parroquia de Huacao. Así que por eso celebramos este día porque ese día se dio el nombramiento a la elección pero digamos que oficialmente en el documento está el 19 de julio de 1968 el 23 de diciembre de 1974 el señor arzobispo nombró vicario económico al padre Francisco Amaya vino también el padre Salvador Olivares en los momentos cuando estaba de parroquia en Guandacareos hizo cargo pues de las parroquias de Huacao y Santa Ana Maya algunos días más o menos unos 20 días el 15 de diciembre tomó posesión el padre Javier Bravo quien había sido nombrado el 18 de octubre de 1979 el 9 de diciembre de 1989 el señor Alcaraz nombró al padre Gabriel Ruiz administrador de parroquia tomó posesión el 4 de marzo de 1990 el 8 de enero del 2001 el señor arzobispo don Alberto Suárez Inda nombra parroco al padre Rubén Rodríguez Manríquez y bueno ya dejamos los últimos 23 años para la siguiente plática que el señor nos ayude nuestra parroquia ahora nuestro párroco el padre Jorge a permanecer siempre unidos a caminar siempre buscando amar a Dios sobre todas las cosas buscando siempre servir a nuestros hermanos somos una comunidad una misma iglesia una misma parroquia tenemos un pastor muy bueno padre Jorge que siempre nos va a guiar vamos gracias a Dios porque nunca nos han faltado pues ministros que nos den el evangelio que nos enseñen la palabra de Dios y que siempre también nos dan a nuestro señor el sacramento de la eucaristía y en los demás sacramentos nos han faltado